... El destino Costa DG presenta la estrategia que llevará a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que se celebrará del 19 de enero al 23 del mismo mes. Vamos a desarrollar nuestra actividad en un stand propio que llevamos a cabo con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, lo cual nos va a permitir una posición y un espacio cualificado para poder desarrollar el conjunto de actividades y presentaciones con el objetivo de poner de manifiesto que el destino Costa DG está movilizado, todo el movilizado en torno a dos elementos fundamentales, a dos piezas claves que son la sostenibilidad y la excelencia. Son los dos elementos sobre los que queremos incidir porque son realmente el leitmotiv de nuestro trabajo a lo largo de estos años. Lo hacemos además alineados totalmente con la institución insular, con el Cabildo a través de Tenerife Turismo y también con el gobierno de Canarias a través de la consejería porque es otro de los elementos claves que pensamos que tiene que interactuar en lo que es el destino turístico, su promoción y el trabajo que tenemos que desarrollar. El sector ha estado, como digo, movilizado. Vamos a Fitur, digamos, de alguna manera sacando pecho, no el alcalde sino el destino y creo que tenemos una muy buena posición para ir a Fitur con renovada ilusión, con mucha esperanza, con un mensaje positivo y de esperanza, entendiendo también que la evolución de la pandemia va a ser positiva, va a mejorar. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de ADG y Adolfo Alonso Ferrera, concejal de Turismo, han detallado las estrategias que han desarrollado en el municipio en los últimos meses en medio de la peor crisis turística de la historia y las líneas de trabajo que ya tienen definidas para los próximos meses. Esto es una tarea de todos, aquí estamos todos, por eso digo que el destino está movilizado y cuando digo que el destino está movilizado me refiero a que no solo el ayuntamiento, el ayuntamiento intenta jugar su papel de la mejor manera posible, pero también está el sector privado, el sector empresarial, que como digo, pues ha hecho un gran esfuerzo de renovación, se han incorporado, como digo, nuevos productos y seguimos en esa onda. Está el sector de los trabajadores también, que han sufrido también y que, bueno, gracias también al apoyo del gobierno, pues hemos podido mantener hibernado todo el sistema para salir con nuevo impulso y con todas las posibilidades de transformación sobre la que ya veníamos trabajando. Es decir, no es una novedad, es decir, recordarán que decíamos, esto no es una época de cambio, esto es un cambio de época. Y además creo que estamos también posicionados, estamos posicionados junto con los destinos tradicionales, como puede ser Benidoro, como puede ser Marbella, en fin, todo esto, a ese nivel estamos, además con el elemento habernos incorporado después y tener algunas ventajas, ¿no? Se trata de actualizar el modelo turístico que dominará en los próximos años en Costa de Eje, haciéndolo más atractivo a lo que demanda el turismo y que tiene que ver con unos ejes fundamentales, la digitalización, la sostenibilidad y la inteligencia, unidos a un ingrediente que siempre ha definido la apuesta de Costa de Eje, que es La Excelencia. ¡Gracias!